Césped está en las casas de acá ¡Ya! 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 ¡Se la cerré! ¡Ya la cerré! ¡Qué hora, qué hora, qué hora, qué hora Dicen que por el otro lado está peor Por la otra calle está peor Yo ya le dije a ellos Yo ya le dije a uno de ellos Bueno, yo me retiro aquí ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No! 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 ¡No!